Ate, a son de Bea Bienvenido, no, que pena yo, bienvenido, bienvenido, sigan, échense, bienvenidos a mi cuarto, como va todo Que dice Ring for Sex Y ahí, no, no ahora Sigan acá al closet, mejor dicho entraron a todos lados La prenda que más uso Esta de Pac-Man, puede ser una de mis favoritas Y de las favoritas que usé mucho tiempo, en la cual entro hoy en día, gracias a Dios otra vez Es poner, pues ya está un poco desgastada, pero el día que no ría será un día perdido Soy un poco aficionado a las Dr. Martins, las tengo, creo que de todos los colores Bueno, este es uno de mis libros favoritos, lo compré en Harvard Acá tenemos unas frases de Forrest Gump, que es también de mis películas favoritas Stop, Forrest, stop Andy Warhol La textura es muy buena cuando uno llega de fiesta y agarra ahí Donde vivo los pajaritos no sirvan sino tosen Acá el crío es realmente fuerte Baño, querían baño, baño, bueno ¡Pobre muchacho, hombre! ¡Le toca mamarse todas las tapadas! Este es mi cuarto y les deseo lo mejor en este cuarto aniversario OVEA de parte de Alejandro Riaño Espero que les haya gustado el cuarto y pues, bueno, aquí todos bienvenidos Ustedes siempre bienvenidos Cuando, ya saben, cuando oigan ese timbre, ya saben lo que tienen que hacer aquí Así que se me retira de una vez porque lo voy a timbrar y es con otra persona Muy querido, de todas maneras, muchas gracias Muy querido, le tiro la puerta Chao, que estés muy bien Ya, no, 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 no Ijumst тел